Hola, ¿qué tal? El día de hoy, aprovechando que estamos en primavera y está cercano el verano, quiero hablar acerca de cómo mantenemos la insulina a la temperatura correcta. La indicación con la insulina, ya sea plumas o viales, es que mientras esté cerrado, lo debemos de mantener a entre menos 2 y menos 8 grados de temperatura, y así es como se puede mantener hasta su fecha de caducidad. Pero, por ejemplo, las plumas, una vez que las abrimos, deben de permanecer a no más de 30 grados centígrados. Y una vez que abrimos una pluma, tiene máximo 4 semanas de uso. No importa si se terminó la insulina, no importa cuánto nos queda, tiene 4 semanas de uso a partir de que la abrimos y debe de permanecer entonces a menos de 30 grados centígrados. Actualmente, donde yo estoy, he tenido temperaturas en los días hasta de 37-36 grados, por ende, significa que la insulina, si la trajera a temperatura ambiente, ya estaría fuera del rango apropiado para que se mantenga óptimo. Cuando estuve investigando cuáles eran mis opciones, hay los típicos contenedores que, por ejemplo, he visto que los venden en Walmart y en las farmacias, que son como un tipo de estuches donde metes ya sea paquetes de hielo como de congelación, o sea, son unas mini hieleras. Pero, aparte de que son muy bromosos, que tienes que cuidar, que estén, o sea, las tienes que poner a congelar en la noche, o algunas tienen como, algunas sudan agua y pueden mojar las demás cosas que tengamos, no me parecía la mejor opción para mí. Entonces, fue cuando estuve investigando y descubrí que existía este tipo de productos, se llama Frio Cooling Products, creo que es una marca americana, si no me equivoco, donde la tecnología que utiliza no es en base a congelación o refrigeración, sino en base a evaporación. No sé qué tan perceptible sea, pero hay unas pequeñas perlitas, aquí como pueden ver, estas ahorita están completamente deshidratadas, es bastante delgado, vienen estas dos piezas cuando compran este producto. La forma en la que funciona, y tengo aquí para mostrarles, entonces, nosotros vamos a sumergir la parte interna del estuche en el agua. Es agua natural, agua de la llave, lo que ustedes quieran, y vamos a sumergir completo durante mínimo de 5 a 15 minutos. Lo que esto va a generar es que se hidraten todas esas perlas de gel, y al todas esas perlas de gel estar hidratadas y puestas adentro de este estuche, van a empezar a liberar el agua, pero la mantienen a una temperatura estable de 25 grados centígrados. Como mencionamos al principio, no debe estar nunca a más de 30 grados, entonces 25 grados centígrados es una temperatura perfecta para la insulina. Esta opción, aparte, me parece bastante ecológica porque es reutilizable las veces que queramos, nos garantiza mantener la insulina, una vez que hidratamos completamente la bolsa, garantiza mantener la temperatura durante mínimo 45 horas. Obviamente, dependiendo de los factores climáticos afuera, puede ser más rápido la deshidratación de las perlitas de gel, o puede ser más lenta. O sea, a mí en lo particular, creo que sí me dura alrededor como de 3 días más o menos. Lo que puedo ver en la página de esta marca, este producto yo lo compré en Estados Unidos, creo que en algunos países de Latinoamérica ya están vendiendo, si encuentro los links de alguien que en particular venda, se los voy a poner abajo. Tienen 6 productos diferentes de este mismo formato. O sea, hay para viales, que es así como un estuche más chiquito, hay para bombas de insulina, hay para una sola pluma, hay para dos plumas, este es para dos plumas, por ejemplo. Y hay incluso una bastante grande, por ejemplo, para viajar, para personas que van a llevar un suministro mucho más grande, pueden utilizar también esa. Creo que la conservación de la insulina es algo súper importante, que muchas veces no tenemos en cuenta, como con la practicidad que ahora tienen las plumas, y la portabilidad que tienen. He visto a personas, por ejemplo, una vez vi a un chico que se la guardaba en su bolsa del pantalón. Aunque obviamente es bastante práctico, no es conveniente por la temperatura. O sea, nuestro cuerpo simplemente, en promedio, tiene que estar a 36 grados mínimo. Por ende, el chico estaba manteniendo su insulina a 36 grados, 6 grados arriba de lo permitido, lo recomendable, para que la insulina no sufra modificaciones, o no pierda efectividad en nuestro cuerpo. Obviamente la mejor opción va a ser a la que tengamos acceso más fácil. Si tienen acceso a este tipo de productos, excelente, porque no se tiene que refrigerar. Si prefieren por más control en la temperatura, o porque es lo que más se les acomoda a ustedes, utilizar las hieleritas de refrigeración, excelente. Hay un nuevo producto que se llama Med Angel One. Es un pequeño artefacto, les voy a poner la imagen aquí. Lo que hace ese producto es un termómetro, que va a estar conectado con nuestro celular, tiene aplicaciones para diferentes equipos. Y por ejemplo, ese artefacto iría adentro de la bolsa, junto con nuestra insulina, y nos va a indicar a qué temperatura está nuestra insulina. El artefacto en sí mismo no modifica la temperatura, pero nos va a estar reportando exactamente a cuántos grados está nuestra insulina. Ese producto tiene un costo de 50 dólares más o menos. Lo pueden comprar en Amazon de Estados Unidos, y enviarlo a algún domicilio de allá, y que alguien se los pueda traer. No olvidé comentarles el precio de este producto. Va desde los 22 hasta los 30 dólares, dependiendo el tamaño de cada una de las bolsitas, de 22 a 30 dólares. Pero, por ejemplo, yo este lo tengo utilizando desde hace dos años, y en ningún momento ha perdido su efectividad, entonces creo que su tiempo de vida es bastante largo, y creo que el costo-beneficio entonces es bastante. De 22 dólares, creo que este fue de 25 dólares. 25 dólares me parece bastante razonable por un producto que estoy reutilizando todo el tiempo. Y no solo funciona para cuidar la temperatura en el calor, sino también en el frío. Personas que están a temperaturas muy bajas, de igual manera mantienen una temperatura de 25 grados. Y hay otro producto que es nuevo que se llama Vivica. Este también, la única forma que he visto que se puede conseguir es comprándolo en Amazon y solo hacen envíos a Estados Unidos. Este va directamente insertado en su pluma de insulina, es especial para este tipo de plumas, y mantiene la temperatura apropiada. Bueno, ya pasaron alrededor de 15 minutos. La única indicación de lo que resta para hacer es sacar la bolsita interna. Vamos a secar el exterior con una toalla. Tampoco queremos presionar muchísimo porque estaríamos retirando el agua que acabamos de poner. Introduzco las plumas de insulina. Y por último lo metemos en su bolsita. Es muy importante al parecer, por lo que he leído, que se mantenga dentro de este tipo de bolsa, porque esta bolsa permite la permeabilidad suficiente para que la evaporización esté actuando como agente de mantener la temperatura apropiada. Porque si lo ponemos, por ejemplo, esto adentro de una bolsa de plástico, donde no va a estar circulando el aire y no se va a estar ventilando, no va a permitir el correcto funcionamiento. Y aparte, la tecnología que tiene esta bolsa permite que nunca se sienta mojado. Solamente, si acaso, cuando está más infladito se puede sentir un poco frío. No va a estar sudando todo el tiempo. Esta, así tal cual como la ven, yo la pongo directamente en mi bolsa y la estoy cargando todo el tiempo. Y nunca he tenido bronca de que moje nada, meto mi celular, meto mi cartera, o sea, meto todas las cosas juntas y no he tenido ningún problema. Entonces, si pueden checar este tipo de productos, los recomiendo muchísimo. Pero recuerden que lo importante es mantener la temperatura correcta para la insulina. Como lo logremos, es lo de menos. Lo importante es que nuestra insulina esté a menos de 30 grados centígrados y que cuidemos mucho actualmente por la temperatura ambiente en la que estamos, que no se vaya a pasar o a dañar nuestra insulina. Platíquenme cómo ustedes mantienen su insulina en la temperatura correcta y qué experiencia han tenido con eso. Gracias. Gracias. ¡Gracias!